Chetrón por azar... Ahí dice el socio. Ahí, anuncian ahí, mi socio querido. Vamos a hacer Chetrón por azar. ¡Alá! ¿Eh? Y el otro tema, yo. Catoria 20. Ah, Catoria 20. ¿Tienes linda voz? ¿No tienes voz fina? ¿La escuchamos? Catoria 20. Catoria 20. Catoria 20. Catoria 20. Catoria 20. ¡Prepare Raulito porque hacen los dos caruchos! No, en serio. Estos sobrinos saben cómo comen el triple. Yo no como tanto. ¿Será? No, en serio. ¡No, en serio!